¿El Jimmy? Esos videos como me entretienen Este video me lo llevo Te voy a abrir directo o no José? Ahorita Tres Una hora voy, nada más Pinche vato huevo, estás como en la hora en play Güey, nada más que tienes que hacer directo de Dos horas Y una hora hablando y una hora jugando y ya Y ya está hasta la verga, dice No, y acá si lo superas eh Eh, viste que te querías hackear Si ¿Por qué hackear? ¿Por qué hackear wey? ¿Por qué wey? No vi nada wey No vi nada wey Si, a ver a ver Ahí volví todo bro ¿La mañana hasta ahorita? ¿La mañana no? ¿O ayer? ¿Cuántas horas de la mañana wey? ¿O en Monterrey? ¿O en Monterrey? Si Oye, cada rato checo eso wey En mi celular wey Porque esta vez no me sale de que Se conectaban en Sinaloa Es como que a la verga en Sinaloa Si wey Mira tiene mucho que no me aparece wey Uff La MK está bien culerota, ¿no? ¿La qué? La MK No sé wey Yo también la traigo La volví a agarrar Si, es la morata No me moló Lo que le hicieron Yo si la quiero ¿Tienes gente o qué? No, no sé No, no caíste wey No caíste No caíste Si salto, si salto aquí wey ¿No llego al agua? Si wey pelada Inténtalo wey ¿Estás haciendo sprint? No intento que me reviven culos eh A veces si no sé Pero a ver, intentalo ¿Dónde está más hondo? Aquí wey, aquí ¿Aquí dónde irá? Aquí está hondo wey ¡Ah, ese petejo ni brincó! Wey, no saltó wey Ese wey no brincó wey No saltó wey No mames, Wally, qué pedo Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Ahora sí voy a saltar Vamos, vamos a intentarlo Ahora intentarlo los tres a la vez No mames A la vez dos La de abajo La de abajo Arre, 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 arre No, pero siento, a ver, vamos a ver No wey, no digas Eh wey, pero ¿por qué te vienes, José? Vamos a mamar Se me hace que se llega más de este lado, ¿no? Acá era, aquí pelada se llega Acá no creo wey Aquí Esta, esta, esta es la clave Ahí se, ahí sí se llega, wey A ver, vamos, Wally ¡No llegas, wey! Arre, José, vas tú, wey Vas tú, vas tú Arre, wey ¡Ohhhh! ¡No! ¡No, wey! ¡I, wey! ¡Me queda a mí, wey! ¡Me queda a mí, wey! Llegas en la orillita, wey A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Ay, no mames, wey! A ver Llegas en la mera orillita, wey Ahí va Ahí va ¡Ah! F ¡Sí, wey! Sí, ahí voy ¡Ay, wey!